Música Participando una vez más en el Día Nacional del Trigo, que justo nos ha tocado un lindo día. Sí, como usted dice, novedades, tenemos siempre introduciendo nuevas líneas, solidificando una alianza con TecnoMil. También tenemos otras nuevas líneas que están en camino. Y hoy día aprovecho de comunicarles oficialmente la nueva contratación de un gerente comercial, una excelente persona que tiene más de 12 años en la agricultura de Bolivia. Ya tenemos mucha tradición en el mercado boliviano, pero no nos quedamos ahí, siempre innovando, pensando en el futuro, trayendo cosas nuevas para el agricultor que se puedan beneficiar, porque ese es nuestro lema, si ellos se benefician también nosotros. Siempre ha sido nuestra filosofía desde un inicio, que no es solo ir a dejar el producto y volver a preguntar cómo les ha ido. Nosotros tenemos un equipo especializado que tenemos que estar encima y volviendo y volviendo y volviendo, también porque nos gusta saber cómo se está comportando el producto hasta un ciclo final. Entonces, y si hay algún tipo de problema o algo que no se puede delucidar en ese momento, ahí estamos para llevar nuestros laboratorios, para ver qué está pasando, por qué no estamos mezclando las cosas. Entonces, todo ese apoyo siempre está con ellos. Ya finalmente estamos llegando a cerrar el círculo casi completo. No tenemos semillas todavía, pero sí tenemos un paquete completo que podemos ofrecerles. Va a ser un gusto estar ahí aportando con experiencia y también con nuevas alianzas. Estamos hablando de TecnoMil. Yo tengo, usted sabe ya conocimiento de TecnoMil desde el 2005. Vengo trabajando con ellos, así que puede ayudar mucho ahí al equipo en distribuir, en desarrollar nuevos productos de TecnoMil y también los productos de AgExplore, que vienen productos nuevos, de calidad. Y te voy a garantizar que el agricultor va a estar muy bien atendido con una línea completa, tanto de foliares como de agroquímicos. Y con un equipo en campo también capacitado para hacer la asistencia técnica, hacer el desarrollo de nuevos productos y vamos a estar apoyando ahí en tiempo integral. Y va a ser, seguramente va a ser un éxito. Decirle que hay una línea nueva en TecnoMil. Estamos hablando de mezclas nuevas que vienen con proteoconazole, y nuevas mezclas para curas semillas, nuevas mezclas de insecticidas para control de chinche y mosca blanca. Así que hay una gama grande de productos nuevos que vienen, aparte de la línea de AgExplore, que también hay productos nuevos en camino, como dice el licenciado. Entonces, con esto, estamos muy seguros que vamos a tener una línea completa para atender en todo lo que necesita el agricultor. ¡Gracias!